Mátame de amor y con esa bala en mi corazón Mírame de frente, mírame a los ojos Quiero lentamente mandar, ceder a tu antojo No me un tiro en el pecho, mujer Oyes, negra, no te guardes la bala Un tiro en el pecho, mujer Ay, no, no te guardes la bala No guardes la bala y apúntame bien Mi pecho en la vía, ven, disparame Dispara, dispara, que yo aguantaré Y si el tiro te falla, mujer Dispara otra vez y dame un tiro en el pecho, mujer Ay, mamacota, no te guardes la bala Un tiro en el pecho, mujer Que tú andas mandando, que no te guardes la bala Mira, hasta no te me guardes la bala Desenfunda, pero apunta la diana Hasta no te me guardes la bala Ay, tira, pero tira, me aman salvar Hasta no te me guardes la bala Que el santo domingo me voy pa' la bala Pa' que me tire directo a la diana Ay, Gilberto Santa Rosa Mira, Juan de Dios Cuídate de un tiro en el pecho, que eso duele Míralo otra vez Sí Hasta no te me guardes la bala Dispara de nuevo sin fallar Hasta no te me guardes la bala Y no te olvides que mi pecho es tu diana Hasta no te me guardes la bala Tómate tu tiempo, yo espero con calma Hasta no te me guardes la bala Cabo en la guardia, siento un tiro Y no te me guardes la bala